hola qué tal sean bienvenidos yo soy Iris Gertz y hoy estamos en un vídeo más en el cual vamos a empezar con una actividad serie en la cual vamos a empezar hablando de recursividad un poco más a profundidad bien vamos a empezar a trabajar recursividad con algoritmos realmente recursivos que en verdad utilicen este concepto y bueno podemos trabajarlos en cualquier lenguaje por ejemplo este pdf dice que lo trabaja en java yo lo voy a implementar en C simplemente para que vean que es lo mismo utilizar cualquier lenguaje literalmente y bueno esta parte de la recursividad tiene su complejidad de entender yo lo sé de hecho es de las cosas que no puedes entender hasta no entenderlo así tal cual suena loco suena bastante feo y no tiene sentido de forma gramatical pero pues sí la la recursividad sólo se entiende y sólo se aprende entendiendo y aprendiendo recursividad entonces pues bueno esto es lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de esto y como tal vamos a hablar primero del factorial de un número ahora este documento pdf no me pertenece a mí yo no lo hice simplemente busqué ejercicios de recursividad en google y fue lo primero que me que me salió entonces pues bueno vamos a resolver este pdf no les voy a dejar la descarga privativo pero si quieren si se los puedo pasar y bueno y les puedo dejar este enlace si quieren pero bueno y como tal vamos a empezar a resolver este este pequeño documento y como tal vamos a empezar con el primer número este o con el primer ejercicio dice el factorial de un número entero n mayor o igual a cero ojo este es nuestro caso base si o si el factorial sólo se puede calcular entre números positivos entonces tienen que saber que si n es menor que cero no vamos a poder utilizar nada el caso base como tal es un punto final en el cual mi algoritmo debe trabajar si es que nosotros no definimos un caso base las llamadas recursivas se van a ciclar y van a crear un bucle infinito consumiendo memoria y volviéndose pues un proceso al que se le denomina como proceso fantasma como no sé un proceso que solamente consume memoria y pues bueno eso no lo queremos hacer como tal vamos a definir este caso base pero también denotando que n que en este caso este sería el factorial se define con esta fórmula y cero factorial porque recuerden que esto es mayor o igual a cero cero factorial siempre va a ser uno cuando nuestra variable n valga cero nosotros vamos a retornar un 1 para que esto opere lo que va a pasar es que por ejemplo si nosotros hacemos un 6 factorial la resolución de esto es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 es el último número por el anterior y esto por el anterior hasta llegar al 0 factorial como tal esto se resuelve al revés y se resuelve de esta forma 6 factorial va a ser igual al 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por 1 porque este último por 1 bueno porque aquí en lugar de ser 0 va a ser 0 factorial y esto realmente nosotros podríamos hacerlo con una tabla de 6 factorial es igual a 6 por 5 factorial y así seguir definiendo esto seguir definiendo esto de hecho vamos a copiar esto de aquí vamos a pegarlo aquí vamos a ponerle 5 factorial y en este caso en este caso el 5 factorial tenemos que saber que es 5 por 4 factorial y así sucesivamente hasta llegar a el factorial de 0 factorial de 0 que va a ser igual a 1 esto lo que va a estar haciendo es que va a ir calculando el factorial anterior y el anterior y el anterior esto es lo que nosotros vamos a programar 6 factorial va a ser igual a en este caso n que va a ser 6 por n-1 factorial además este es el caso recursivo literal lo que va a pasar a nivel computacional y lógico es esta operación pero lo que nosotros vamos a programar es esta operación y esta operación de aquí lo que va a hacer es ir trabajando y computando estas operaciones 5 factorial 4 factorial 3 factorial 2 factorial 1 factorial y 0 factorial y estos los va a ir multiplicando en 5 como tal nosotros tenemos un SP que es de 720 y este valor SP es el valor esperado si nosotros mandamos 6 factorial vamos a usar este 6 porque es el valor que ya nos trae este PDF y si nosotros conseguimos que nos dé 720 significa que está todo bien hecho entonces como tal vamos a programar este algoritmo y para ello yo ya tengo aquí un archivo con sintaxis básica de C lo que vamos a empezar a hacer es que bueno antes que otra cosa vamos a crear el prototipo de nuestra función para ello vamos a decir que va a llamarse factorial va a recibir un parámetro de tipo entero y punto y coma porque más lo necesitamos y va a retornar un valor entero ok bueno además de esto pues podemos copiar y pegar esta definición y aquí en lugar del punto y coma abrimos y cerramos un par de llaves y ahí vamos a pasarle n n va a ser el valor en este caso de 6 ok va a ser 6 pero este n también va a ser 5 y va a ser 4 y va a ser 3 y va a ser 2 y va a ser 1 y va a ser 0 ahora lo primero que tenemos que empezar a hacer es la parte del 0 factorial ya que es nuestro caso base es el más importante en este caso y tenemos que preguntarnos si n vale 0 es igual igual a 0 por qué tenemos que hacernos esta comparativa bueno pues en el caso de que n sea igual a 0 recuerden que tenemos que retornar 1 no vamos a procesar nada no vamos a hacer nada n en este caso 0 factorial es 1 por ello vamos a decirle que retorn 1 como esto solamente es una instrucción pueden omitir ese par de llaves de i y dejarlo así de hecho podría dejarlo así pero pretier me lo va a formatear así ok pero bueno vamos a hacer un orientado hacia atrás y aquí vamos a decir que si n no es igual a 0 pues tenemos que hacer lo siguiente vamos a hacer un retorn de n pero si es que yo solamente retorno n pues en este caso si mando 6 va a regresar un 6 tal cual si mando un 5 va retornando 5 recuerden que nosotros tenemos que hacer esto 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 pero la forma en la que la vamos a hacer es esta 6 por 5 factorial 5 factorial se va a calcular así mismo llamarse pues va a ser 5 por 4 factorial al llamarse esto va a ser 4 es igual a 4 por 3 factorial y así sucesivamente hasta llegar al 0 el 0 como es 0 va a retornar 1 y va a generar esta multiplicación ok y de hecho este 0 factorial va a ser un 1 al final este es el formato que al final vamos a obtener para obtenerlo vamos a decirle que esto es por y nuevamente vamos a decirle que va a ser el factorial de n menos 1 ¿por qué le pongo factorial de n menos 1? dentro de la propia función factorial pues para que haga esto 5 factorial y como yo estoy llamando aquí esta función le estoy pasando aquí n menos 1 o sea 5 si le mando un 6 va a ser 5 pues esto va a empezar a calcular esto y de manera recursiva esto se va a ir resolviendo hasta tener un 1 ya no pueda resolverse más y me va a retornar toda esta pues ahora sí que toda esta operación ahora ya tenemos nuestra función hecha esto es todo lo que necesitamos hacer para resolver este primer problema claro lo último es que tenemos que hacer un programa que lo utilice para tener este programa pues vamos a usar este caso ingreso 6 factorial exp 720 ok y vamos a imprimir eso y n es igual por ejemplo a 6 ahora vamos a imprimir vamos a hacer un printf y este printf lo que va a hacer es decirnos porcentaje b factorial o bueno le ponemos este signo de admiración es porciento de ahora que pasa pues bueno yo le paso un segundo parámetro n coma y le pasamos pues la llamada a factorial de n ok punto y coma para que no nos marque errores y listo como ven la definición de mi función es esta factorial y le paso el valor que yo quiero en este caso 6 el mensaje que me va a aparecer es 6 factorial es y me va me tiene que aparecer un expecte en este caso un expecte va a ser de 720 si todo está bien programado y no nada más yo estoy volándome en la cabeza que esto de verdad sirve tenemos que tener en pantalla un mensaje que explícitamente nos diga lo siguiente 6 factorial es 720 vamos a ver y verificar que efectivamente ocurra esto si yo pulso F6 en Visual Studio Code con una extensión que tengo de C y C++ compiler es lo que me va a hacer con F6 me ejecuta la terminal integrada me lo compila y demás ok pero necesitan esa extensión que bueno inclusive les muestro cuáles bueno son estas dos C y C++ y aquí es C y C++ compile run ok y además yo tuve que instalar normalmente GCC no sé si esto funciona sin GCC no lo he probado pero tienen que instalar el compilador de C esta extensión de C y C++ y esta extensión que dice compile run ok esto es con lo que yo trabajo cuando uso C en Visual Studio Code así que bueno como podemos ver 6 factorial es 720 y efectivamente ese es el valor que yo he esperado ya por último podemos hacer una verificación extra para nosotros asegurar que efectivamente esto sirve como dice y no nada más soy yo que estoy alterando las cosas y bueno vamos a ponerle vamos con la calculator la calculadora lo que vamos a preguntarle es por ejemplo 8 y donde está el factorial es una calculadora estándar una calculadora científica aquí está el factorial si le pongo 8 factorial tiene que darme 40.320 si yo aquí le paso este 8 grabo los cambios y le ejecuto tiene que darme este número ok veamos que efectivamente sea el número que nos devuelve esto está compilando está ejecutando y listo 8 factorial es 40.320 40.320 genial funciona vamos a ver 13 factorial es 6 billones y cacho vamos a ver si efectivamente sale eso 13 grabo ejecuto y vamos a ver si esto es efectivamente lo que me regresa 19.32 ok aquí como pueden ver ya me está dando un conflicto pero este conflicto no es porque esto esté mal hecho es porque aquí lo que me falta es ponerle un long si yo no le mando este long y si yo no retorno en este caso un long int lo que va a pasar es que yo no voy a poder utilizar números tan grandes en principio yo ya con esta modificación long int en tanto mi definición como bueno en mi prototipo como en mi definición de la función pues en teoría y aquí al ponerle ld de long para que pueda hacer esta impresión en teoría debería sacarme los números que yo espero veamos si esto es cierto y como podemos ver aquí me sigue dando el mismo error vamos a ponerle l li y vamos a ejecutar esto a ver si con esto queda resuelto ese error y no queda resuelto es lo mismo vamos a ponerle vamos a ponerle un signet de hecho vamos a ponerle así un signet long int y un signet long int bien bien uli uli pues vamos a ver si esta definición efectivamente funciona y seguimos teniendo el mismo conflicto pero esto les digo es un signet un signet d por ejemplo l u d l u por ejemplo vamos a ejecutar esto a ver si así ya me permite y sigo teniendo este error bueno este error como tal es por el tamaño lo que tendríamos que hacer aquí es una conversión por ejemplo a un número más pequeño pero bueno vamos a tratar con 10 factorial en principio si yo le pongo esto nuevamente con l d por ejemplo vamos a remover este un signet para ver si efectivamente funciona esto como un long grabo los cambios f6 y días factorial tiene que ser esto tienen que ser tres millones digamos 3 millones 628 mil 800 y efectivamente es el número que debería ser como ven aquí la única limitante en este caso es los tipos de c en cuanto a la longitud que puedes almacenar en ellos para esto tendría que usar notación científica exponencial en torno a por ejemplo esto a la menos 10 o a la 10 o no sé con alguna exponencial así pero pues como no es idea tampoco hacer eso pues de momento vamos a dejar esta como nuestra función final ya sabemos que esto funciona y como tal vamos a continuar ya después en siguientes videos resolviendo más de estos problemas de recursividad que bueno son varios que hay que hacer hay que programar pero lo que me interesa es que me digan si quieren que sigamos resolviendo este lenguaje C o si en dado caso sería más cómodo para ustedes que lo sigamos resolviendo en lenguaje Java como es que estos ejercicios están diseñados para ser resueltos en Java con lo que ustedes digan pues me adapto y lo podemos hacer esta lista de reproducción pero bueno hay que trabajarlo y continuamos en más ideitas chao 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 Gracias.